Música Regresamos de publicidad para saludar a las tertulianas que nos acompañan en el día de hoy Ana Dorta, que es candidata a la alcaldía de Guía y Zora por Coalición Canaria. Muy buenas Ana. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Muy bien, muy animada y entusiasmada. Te veo ahí con energía, ¿eh? Sí, sí, hay que estar. Fabuloso. Dora González, del PSOE de San Miguel. Muy buenas Dora. Buenas noches, gracias por invitarnos y gracias por estar aquí. ¿Te acuerdas cuando vino una vez, hace dos semanas que vino a la ARCO, que dijo que la menta era afrodisiaca? Sí. ¿Te acuerdas? Que dice, veis tu carrerito de menta que es afrodisiaca. Sí. Mira yo las pastillitas que me acaba de dar Dora. Llevo como siete ya en la publicidad. Oye, qué buenas son. Y como son pequeñitas parece que te saben más. Sí, están muy ricas. Muchas gracias. Saludamos a Fatima Lemes, candidata del PP, a la alcaldía de Arona. Muy buenas, Fatima. Muy buenas noches, ¿viste? ¿Cómo está? ¿Viste, viste? A ARCO siempre hay que hacerle caso. No, mira. Porque es un gran... O sea, no sé si en este caso tiene la razón o no, porque yo no lo he comprobado. Mira, pero yo todo lo que me diga ARCO, lo leo en caso. Yo no sé. Yo te digo que aquello de la menta, ni frío ni calor, ¿eh? Que yo no sé eso que... ¿Qué hablamos, Ana? ¿Qué hablamos? Cuatro caras. Lo habrá dicho con la bromita, seguro. Él siempre está bromeando. Por cierto, aquí, Antonio ARCO, te enviamos un abrazo, un saludo. Bueno, chicas, pues vamos al tajo. La aprobación de la reforma de la ley del solo sí y es sí, que tuvo lugar hoy. ¿Qué les parece? PSOE, con el apoyo del PP, por supuesto, si no hubiera salido para adelante. Comenzamos contigo, Ana. ¿Conmigo? Sí. La ley del solo sí y es sí. Pues sí, es verdad. Hoy se aprobó en el Congreso de los Diputados. Después de 190 días, es lo triste, es lo lamentable. Es lo indignante también, ¿no? Que durante esos 190 días, los mismos que la aprobaron, hoy la corrigen. Perdona, Ana, que no di un datito. Que son, como tú dices, 190 días, seis meses y pico, ¿no? Casi siete meses. Y más de mil o casi mil, o por ahí, de condenas rebajadas. Sí, exacto. Casi mil condenados que han visto sus sentencias rebajadas considerablemente y casi cien, pues, energúmenos, que los llamo yo, pues, violadores, agresores sexuales, pederastas, que están en la calle ya. Y a este tipo de energúmenos, el PSOE lo llama efectos no deseados. A mí me parece que es una falta de respeto a las víctimas, fundamentalmente, a los entornos de las víctimas, a sus familiares, a sus hijos. Hay muchísimos niños y niñas víctimas de estos agresores. Y me parece que el empecinamiento y la falta de cordura y el anteponer los intereses partidistas del PSOE y de Podemos, pues, han dejado una cosa a las claras. Que es muy fácil llamarse feminista, pero ejercer como feminista es otra cosa totalmente distinta. Y, bueno, hoy, después de 190 días, pues, se ha corregido esa ley y confiemos en que... A mí me parece que no es ni siquiera justa. Yo endurecería aún más las penas, fíjate. Por cierto que hoy no estaba Pedro Sánchez, se abstuvo. Dora, vamos contigo. Bueno, la intención se abstuvo porque, recordemos que está en Naciones Unidas. Era inviable. De hecho, pidió el voto online, pero como íbamos bien y así fue. Pues yo, vamos a ver, quizás, como todas las leyes, y cuando es una primera ley, como ahora saldrá la de la vivienda y la censuraremos y la criticaremos, pero por fin tendremos una primera ley de la vivienda en la democracia. Que seguramente no será como todos queremos, porque es verdad que así será. Porque si somos 48 millones de españoles, seguramente 30 millones. ¿Qué opinamos? Pues nunca estaremos de acuerdo entre nosotros. Bien, dicho esto, me congratulo de que esa ley se haya aprobado. Yo creo que, aún siendo mejorable, porque es mejorable, seguro, cuando se analice mañana todos estos expertos y los que se consideran expertos mañana, descubriremos muchísima gente que sabe mucho de esto, seguramente dirán que será una de las grandes leyes. Desconfío, porque si la hicimos con una izquierda y se modificó con la derecha, es decir, es una ley muy consensuada. Y realmente no se modificó toda la ley, se modificaron articulados de la ley, se ampliaron las penas, eso es importante. Y recordemos también que la ley es interpretable, porque aún dentro del mismo delito las connotaciones son diferentes. No es lo mismo un violador que coge y te viola que aquel que encima te machaca, te encierra y te ata, o aquel que te droga, o aquel que además te apalea y te mata. Es decir, dentro de la misma pena o del mismo crimen, porque para mí son criminales, dentro del mismo crimen hay que definirlo. Y entonces para eso están los jueces que interpretan la ley. Y efectivamente casi miles, la gran mayoría de ellos, si se hacen a las, dice esa activo, estaban por salir ya, que tampoco aquellos que tenían la condena amplia, no ha salido ninguno, y ninguno se lo dejó en libertad, eso también es cierto, lo cual no es excusa, tenía que cumplir esa pena y ojalá fuera prorrogable, también lo tengo claro. Reconozco que también hay miles que se mantuvieron, que pidieron la revisión de su condena y se han mantenido dentro, porque también hay jueces y juezas que han decidido que con la ley que había del CSE era suficiente para mantenerlo. Y eso nos lleva a todo lo que tenga que ver con agresión sexual o violencia de género, que te apuñalan con 35 puñalas. Dicen que como, claro, como no hubo ensañamiento, porque te moriste a la tercera, que se calcula en los forenses, pues mira, tampoco es para tanto y no es que se te baje, la condena es bastante más suave. Y luego otro llega y por lo mismo, y es un solo apuñalamiento, le dio fuego, pues es otro tipo de condena. Yo desde luego, de enhorabuena, porque si algo admiro mucho, no porque sea Pedro Sánchez, me da igual el político que sea, el color que sea, en este caso es Pedro Sánchez. Que haya un político capaz de rectificar es rarísimo, es dificilísimo en este país, porque es como que te entra un orgullo de, ya que lo hice aquí me mantengo, una sin razón absoluta. Pero cuando tú ves un político, un grupo, un partido, capaz de rectificar y mejorar una ley, o una acción, o un proyecto, yo creo que hay que ponerlo también a su justa medida. Vale. Fátima. Pues esta ley, que te voy a decir que no sepan, dejándolas cifras a un lado, como bien decía la compañera, pues más de mil agresores sexuales se han visto beneficiados, y ya solo que haya una persona que salga perjudicada a una ley, es preocupante y dañina, dañina para las mujeres y para las víctimas. Y en este caso, pues se denota y se refleja una falta de responsabilidad por parte del gobierno y de Pedro Sánchez, primero, por haber dejado permitir llegar tan tarde a asumir la responsabilidad y no haber escuchado las advertencias de la oposición en este sentido, de lo que podía pasar y de haber llegado a una ley que sí beneficiara a toda esta lacra que tenemos socialmente y que sí se tiene que actuar por mediante la ley, pero leyes efectivas que no perjudiquen, no llegar a mil, sino simplemente desde la primera víctima que se haya visto, aunque estuvieran a punto de cualquier cosa, no tiene ninguna excusa para que se haya visto perjudicada cualquier tipo de víctima. Yo creo que eso es lo que hay que valorar primero, en primer lugar, el que se haya llegado a dañar y a perjudicar a tanta gente, a tantas familias, a como decía, a niños, a niñas, a personas, por una ley que realmente ha sido mal gestionada, se ha denotado, como decía antes, la falta de responsabilidad y que se llega tarde a una rectificación y a un perdón que no va a solucionar ni va a terminar con esa ni a tapar esa por desgracia beneficios que se han visto estos, por denominarlos de alguna manera, criminales y agresores sexuales que creo que han aplaudido seguramente esta ley que ha ido en contra de defender el honor y la justicia de estos crímenes, en ese sentido. Y llega tarde, llega muy tarde, y llega en un momento que también denota esa inconsistencia que hay del gobierno, no lo digo yo, se discuten entre ellos mismos, no se ponen de acuerdo, unos que sí, otros que no, que si no, y ahí se ve la falta de consistencia que hay en el gobierno central a la hora de rectificar y pedir perdón en esta ley. Hay acusaciones por el lado de Podemos de que el PSOE apoya ahora a la oposición o le da el favor, están a disgusto entre ellos, eso se lleva viendo en toda la legislatura, pero ahora otra muestra más de que realmente están ahí en luchas internas, que lo que perjudica al final es a las víctimas en este caso y a los ciudadanos a la hora de aplicar y poner las leyes como las tienes que poner, que son con contundencia y seguridad y contando con todos los grupos políticos y todos los que tengan que llevar a cabo y ejecutar las leyes para que beneficien y el pueblo se vea en este caso pues reflejado en las mismas. Sí, bueno, de acuerdo con lo que decía Fátima, pero también matizar que esta ley no obedece primero ni a ningún consenso y mucho menos ninguna rectificación, eso es engañar a la gente, a la ciudadanía. Esto lamentablemente ha sido utilizado desde mi punto de vista como un arma arrojadiza entre Podemos y PSOE para distanciarse ahora a final de legislatura con un tema tremendamente delicado y donde a la mujer la ha dejado de lado, absolutamente abandonada. Yo entiendo que si hubieran tenido alguna voluntad de rectificar no tenían que haber esperado a las mil personas que se han visto rebajadas y sí que se han visto rebajadas. Hay un caso absolutamente lamentable, bollornoso, de un agresor sexual a un niño de cuatro años cuya sentencia se vio rebajada de doce años a siete. Entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. No se puede hablar de consenso cuando, de hecho, el propio Pedro Sánchez se ausenta hoy para dejar solo a Podemos y mucho menos de rectificación porque si se rectifica cuando a los 190 días pues chicos, o ha sido muy mal previsor o no hiciste escaso a los informes del Consejo General del Poder Judicial, a esos expertos, a los que salude ahora y a esos estamentos judiciales que ya advertían de que esta ley, que no es la primera ley, iba a perjudicar a las víctimas y iba a favorecer a los agresores. De hecho, se ha vuelto. ¿Se ha vuelto a la ley anterior? Así de sencillo. Bueno, aclarar que Pedro Sánchez no se ha ausentado, que el presidente de este país no se ha ausentado. Estaba en la ONU y creo yo, hasta donde dé mi conocimiento y cualquiera... Él no estaba en el Coto Bañana. Pero que está en el Congreso y él no está en la ONU, pero bueno, yo... Espera, si me dejan terminar, pero bueno, si no, nada. Es que se fue, se levantó y se fue. Yo te lo digo por... Si quieres corregirlo nada más. Estaba en la ONU y cuando dijeron que posiblemente no llegaba, sí llegó a tiempo. Y sí se votó y ahí está. Eso es todo. ¿Cómo? No hay más vuelta. No te entendí. Él estaba en la ONU y el debate se generó desde la semana pasada. Igual que ahora se va a generar otro porque coincide con no sé qué. Ah, con la abertura de campaña coincide eso ya. Pero estaba en el Congreso cuando la votación. Votó online, lo dije ya la otra vez. Él estaba en la ONU, llegó tarde y hizo la solicitud online. Él y otro señor de no sé qué partido. Fueron dos los que lo hicieron de esa manera y además es legal por otras situaciones. Bien. Primero. Segundo. Por supuesto que la víctima es lo más desastroso que hay y detrás de esta ley la ley no va bajo ningún concepto. La ley lo que va a hacer es castigar a los delincuentes, a los criminales y tienen que... Y ojalá las penas fueran mayores y ojalá se maturieran hasta el último minuto. Eso no va a ocurrir porque estamos en un Estado de Derecho y como tal funcionamos así para lo bueno y para lo malo. Pero también detrás de todo esto tiene que haber una prevención. Y todos los ayuntamientos, todas las administraciones y comunidades autónomas tenemos que tener prevención porque por muy grande que sea una ley y por mucho que te penalice, eso no hace que dejes... Porque en el momento en que el violador decide violar no piensa en la condena que le va a caer. Y lo que no es justo es que tampoco se apueste por la prevención. Lo que no es justo es que comunidades como Andalucía haya reducido al 3% el presupuesto del Instituto de Igualdad. Lo que no es justo es que encima no se ejecute sino el 49%. Eso es prevención. Eso es intentar también. No lo dejemos todo en una ley que penaliza. La ley te penaliza cuando cometiste el delito o te deja suelto como dejó suelto a este señor en Lanzarote que asesinó a una mujer y 4 o 5 años y no tuvieron tiempo de emitir el juicio. Seamos contundentes en todo. Que esta ley es mejorable. Sí. Que llega tarde. Sí. Que como mujer creo que debería de ser más contundente. Sí. Pero ha llegado y no la teníamos y ya está. Y no hemos vuelto para atrás. Simplemente hemos pasado de 4 a 7 años. La mínima. No, pues a lo mejor no tenían que ser a 7. Pero es que los tiempos en un Estado de Derecho no nos imponemos nosotros. También estás limitado y no puedes crear las leyes que tú quieras. Y desde luego que se está luchando por supuesto. Y que de la misma manera hay gente que considera muy muy negativa. Expertos hablo. No Dora, eh. Dora no tiene sus conocimientos de letrada ni de jurista ni mucho menos. Por lo tanto también estaba la otra parte que decía que no. Que la ley en sí era buena. Había de todo. Había de todo. Es verdad que era la interpretación de cada juez como tiene que ser y yo sigo creyendo firmemente en la justicia de este país. Pero que ahora de repente nos vengamos con toda esta historia. Señor, por fin hay un gobierno en este país que por supuesto en coalición se discute y se pelea. Claro que sí. Y encima no. Nos avergüenza sacarlo a la calle porque sale, porque la gente tiene que ver la transparencia de este gobierno que me puede gustar más o menos. Sí, pero no es un gobierno que por decreto haya salido una sola ley. Lo han negociado, lo han parlamentado cuando son laborales con los agentes sociales y el empresariado. Todo lo han sacado lo más negociado posible con el mayor de la gente posible, no por decreto porque esto no es una dictadura donde un partido gobierna y lo que él diga y se acabó. No. Se negocia, se discute, somos humanos. Podemos estar o no estar de acuerdo. Vienen a esta mesa y solo vemos cuatro y opinamos cuatro cosas diferentes. Eso es lo natural, eso es lo lógico. Que lo bueno sería tachán y lo que diga el presidente y se acabó. No sé si eso me gustaría. Bueno, yo creo que cuando el PSOE hace mal las leyes se intenta desviar el tema y cuando hay leyes que lo abanderan si la defienden dice que la ley es lo que prima. Yo creo que es indignante un poco la situación de que se estén peleando en el propio gobierno, que el presidente no haya dado un paso en firme y no haya exigido responsabilidades o nadie haya dado un paso adelante para estas consecuencias que hemos tenido con las leyes que son cifras que no me gustan mucho porque a veces incido mucho en eso y quizás no es lo que interese sino realmente las consecuencias y lo que tenga la aplicación de una medida u otra. Pero sí es verdad que las peleas que está ahora el gobierno en este tema de la ley entre ellos que son sus propios socios y demás que no se pongan de acuerdo y que no haya dado por valentía un paso enfrente sino absteniéndose en el voto pues considero que bueno es una falta de responsabilidad en definitiva y que es verdad que la ley pues a veces los que la puedan ejecutar ya puede llevar equívocos y tiene que hacerse desde un consenso y una llegada una apuesta en común para que esto se pueda evitar por eso hay que tener en cuenta lo que se dice desde los otros grupos nosotros hemos presentado sus enmiendas las advertencias para que esto desde que se puso en marcha mucho antes desde el proyecto y creo que ahí se ve el reflejo de lo que está sucediendo ahora que no estaríamos hablando de ello si no hubiera pasado este desastre que es indignante realmente solo una puntualización las condenas por violencia de género en el año 2021 aumentaron un 30% solo por un detalle nada más yo para no confundir lo cual es tristísimo lo acabo de buscar porque vamos si tengo que rectificar rectifico pero si hay que me parece que hay que ser riguroso y leo textualmente aunque solo fuera como gesto que menos que estar en el Congreso el día que se repara una avería tan gorda como esta para contribuir personalísimamente con su voto el presidente del gobierno ha preferido irse a Doñana esta mañana en su derecho y en su derecho está la política electoral es al final escoger prioridades no estaba en la ONU estaba aquí y no en Doñana sí estaba en Doñana yéndose Doñana y el Falco no tiene esa capacidad yo tenía esa noticia de que estaba desviando la atención porque se ha marchado Doñana al presidente y sacando una encuesta del SIPA para desviar la metedura de pata tan grande que en este caso ha hecho y hay que saber hay que entonar aunque no se hayan pedido responsabilidades y nadie ni ha dado un paso al frente para decir sino el presidente es el que ha intentado colar ahí las disculpas en medio porque sabe que es parte responsable de la metedura de pata con esta ley pues realmente efectivamente yo tenía pero no sabía una socialista destacada si es verdad que se actuó al principio en la primera toma en consideración se actuó luego hubo personas o hay personas muy muy vinculadas con el Partido Socialista como Antonelli que por ejemplo dijo me voy porque no estoy de acuerdo vamos a ver los hechos son los hechos los hechos son los hechos Carmen Calvo se actuó como feminista ya en la primera ley ya se actuó y fue condenada por eso porque nos castigan normal bien y Carla Antonelli no se actuó porque no era parlamentaria y ella se fue por otras razones se fue del Partido Socialista que le digo que se estuviera y hacía tiempo que se había ido en su legítimo derecho no se fue por esa ley no no fue por la ley trans bueno pues nada fue por la ley trans por la que ella se fue por nada esto como lo de la ONU seguimos no mírale verá fue por la ley trans vale yo tenía lo de Doñana pero me callé porque digo como son apuntes además estuvo en el congreso y se fue a Doñana porque tenía la cita en la cita Doñana porque era más importante que la ley era más importante que las mujeres que están sufriendo esta calamidad en fin vale vamos a dejar ya sabemos lo que hay bueno pues veremos en qué depara la reforma de la ley del solo CIESI vamos a hablar ahora de una situación humanitaria vergonzosa Pedro Sánchez de hecho decía hace poco que las buenas relaciones con Marruecos provocan una caída de la llegada de pateras a Canarias pero en 24 horas bueno hasta esta mañana la cifra eran 344 migrantes llegaron en 6 pateras en 24 horas pero ahora venía escuchando la radio cuando venía a la tele y creo que son 400 o más de 400 migrantes que llegan en 24 horas a las islas pues mira yo en este tema que me preocupa muchísimo porque es una de las rutas más peligrosas del mundo no de aquí de Canarias nos afecta sino del mundo entero donde miles de personas han perdido la vida imagínate esa sacudida del Atlántico y yo he conocido he tenido la la no la fortuna porque si no es una fortuna sino conocer a personas que han venido en patera porque hicimos un contacto por mi vida personal en el hierro y si conozco de primera mano lo que es te aseguro que es terrorífico lo que cuentan es una de las peores situaciones en las que se puede encontrar una persona nosotros nos sentimos identificados con los migrantes no en esas circunstancias evidentemente pero es una un tema terrible de tratar y vivir y cuando lo conoces pues empatizas muchísimo más estoy muy muy disgustada con este tema como lo han tratado porque como no lo han tratado porque no se trató ni siquiera en el debate de la nación un tema tan preocupante y eso es el reflejo de la lejanía que tiene el presidente del gobierno con los temas que nos preocupan en Canarias entre uno de ellos ese problema que se olvida y se da de lado y se tapa porque pasamos muchas semanas a veces sin recibir por suerte para ellos este tipo de migración tan peligrosa que pasan para buscar un cauce porque ellos no ni siquiera se quieren quedar aquí los conocí de primera mano un cauce para ir a Península y a Europa sobre todo para irse a Europa la mayor parte de los que llegan pero también quiero destacar no solo el olvido de ese tema de cara al presidente de nuestro gobierno Pedro Sánchez sino y de la lejanía que eso refleja con nosotros con Canarias sino también la falta de recursos que hemos podido todos tenemos la imagen de Arguineguín desde hace pocos años no pero pasó ayer en Fuerteventura ayer vuelve el tema pero te quiero decir pero el tema de las imágenes de las lamentables condiciones Cari de verdad que llegan y que no hay recursos en Canarias para acoger a tantos cientos de inmigrantes que se agolpan en ocasiones como ahora en este caso y que no tenemos y que no nos escuchen a nivel nacional y que ignoren este tema de tan importancia y que realmente es una gran gran pena y una situación de verdad que de verdad yo es que escuchaba esas historias se terizan hasta los pelos porque realmente es preocupante Dora es que este tema realmente es muy muy doloroso y yo ahora parto no de como Dora del Zoe sino como Dora sin más yo estuve en Noa Dibú y vi como salían allí ¿estuviste? en Noa Dibú y vi como salían y encima se tenían que construir sus propios cayucos imagínate la situación de hambre de penurias pero es que encima efectivamente el objetivo no es España el objetivo es Francia porque son casi todos de países colonias francesas y quieren ir ahí bien o belga holandeses si nos vamos más hacia el Mediterráneo pero curiosamente veías como lo hacías pero es que te narraba cuántos quedaban en el camino que desconocían porque atravesar ese desierto es dejar cadáveres es un cementerio realmente luego allí se filtra y el que logra llegar a la costa la mauritana en este caso que es la que conocí en primera mano ya tenemos el filtro de en aquel entonces estaba nuestra propia cuarecida y el destacamento allí luego se llegaron acuerdos y eso se paró luego es lo que quedan en este cementerio tú atraviesas ese océano y dices cuántas personas habrán perdido la vida cuántas madres han quedado huérfanas cuántos bebés porque vienen niños también vienen mujeres embarazadas y todo el drama es dantesco luego te vas y digo cómo lo para venga vamos a mirar a Estados Unidos que iban a hacer el muro que hacían la muralla que no lo hacían y cuántos mexicanos o cuántos sudamericanos siguen con el potencial y el ejército y la seguridad que tiene ese país luego te vas al Mediterráneo lo mismo pero es que te vas a la zona asiática y es igual el movimiento y hablando con mi compañero Pepe Segura al que adoro él sabe mucho de esto porque se ha especializado muchísimo en eso y además como delegado de gobierno le tocó la más grande y la más dura y él sentía el cambio climático y las migraciones del ser humano va a ser terrible porque el propio cambio climático va a provocar el movimiento de personas la situación que se vive es demoledora es dramática es horrorosa y los canarios puedo presumir de que somos bastante empáticos somos acogedores les recibimos y ante todo no les culpabilicemos porque no son culpables de tener hambre no son culpables porque tú ves en donde vienen y te imaginas a tus hijos ahí metidos y es que te dejan la vida es horrible y no es que seamos mejores que nadie o peores los recursos están destinados es verdad que este año algo que esta mañana se lo oía a otro compañero en la radio decía hablar de datos sobre seres humanos es macabro es macabro han venido el 62% menos que el año anterior eso es macabro que venga una sola patera ya es doloroso no para esta comunidad es para nosotros muy doloroso para quien hace ese trayecto quien no se ha quedado en el mar porque cuántos cuantificamos que no han llegado cuántos cuál es la solución no la sé Europa lo intenta porque los turcos tú te vas a Alemania y no hay sino turco es verdad que no salen las noticias porque no cogen patera eso es cierto no están novedos te vas a Italia y todos los que vienen desde Libia en barcos enormes pero es que te vas a todos los lugares y esos países que se les supone más potentes que nosotros y sin costa porque la costa italiana la que no es como nosotras y dices tú ¿cómo es posible que esto ocurra? ¿cuál es la solución? no lo sé y desde luego que yo me pongo del lado de los débiles y es que me resulta horrible y ningún gobierno de este país le ha dado fin porque esto no vino estos días con Pedro Sánchez señores vayamos hacia atrás esto lleva décadas viniendo los migrantes y no ha habido ningún gobierno que le haya dado solución porque es que no la hay Ana yo creo que todos conocemos de alguna manera directa o indirecta la situación dramática que pasa solamente solamente con el hecho de tener que utilizar esa vía mortífera para intentar buscar un porvenir mejor pero creo que lo peor que podemos hacer o que se puede hacer las personas que tienen responsabilidad en tareas de gobierno es negar la realidad y se niega la realidad cuando tú mismo fíjate que estábamos dando los datos y yo tenía los datos de esta semana de casi 550 550 esta semana así en 24 horas pero sin embargo hoy 550 de los que como hace horas de los que llegan de los que llegan de los que llegan los que se quedaron por el salario efectivamente efectivamente yo estoy con Fátima cuando decía que además Canarias ya no cuenta con recursos para acogerlos temporalmente o aparentemente temporalmente salvamento marítimo está desbordado con toda la situación que hay ni se ha ampliado personal ni equipos equipos técnicos y mucho menos las condiciones en las que están las raíces que no dejan ni entrar una cámara porque precisamente por eso y esta semana ayer fue ¿le suena a usted? que sí que entró la noticia la noticia se lanzó hoy porque realmente se deja caer en el olvido este tema hasta que no viene fuera y en el monte aquí hemos tenido y denunciando voluntarios la situación porque han sido situaciones muy delicadas las que han pasado por eso creo que lo peor que se puede hacer cuando se tiene tareas de responsabilidad es negar la realidad y no podemos negar tampoco que los acuerdos oscuros tapados escondidos del gobierno de Sánchez con Marruecos a lo mejor están favoreciendo también la llegada de más migrantes lo cierto es que cuando en una sede parlamentaria como es el Congreso de los Diputados o el Senado el ministro que está que es responsable de esta materia nega que la llegada de inmigrantes es que tú dices bueno ¿y ahora qué hacemos? ¿pero quién lo negó? Escribá lo negó ¿que negó cuándo? sí pues para no mentir hoy es viernes hoy es jueves hoy es jueves el martes el martes ¿negó que no había llegado el martes? no negó la cifra negó la cifra pero claro yo lo entiendo yo lo entiendo que la niegue porque es que no hay coordinación ninguna entre el gobierno de Canarias y el gobierno de España no es que ya no solo no haya coordinación es que la sumisión del gobierno de Canarias donde él ni siquiera levanta la voz para pedir más recursos para solicitar más medidas no no aquí vemos Ángel Víctor sumiso como pero no solo en esta materia de inmigración en muchísimas materias en lo del Cien tampoco ha abierto la boca o sea lo que tenemos es un gobierno que está más preocupado el gobierno del Estado me refiero a tener unos acuerdos como Rocco que nadie sabe de hecho se destituye a la ministra de exteriores Lara era o no recuerdo el apellido Lara o algo así se se destituye parece ser porque todo es bajo la clandestinidad y la opacidad porque el propio rey de Marruecos le pide a Sánchez que la destituya y él muy 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 aplicado pues la cesa en cinco días ¿Laya? Laya lo es era algo de pero no fue pero la ministra Laya fue por las negociaciones con el gas de Argelia no fue porque a un dirigente de de la parte subsahariana lo acogen a escondidas o por lo menos el señor y claro y permíteme un momento ya que me has preguntado parece ser porque claro como hay tantos purantismos con los acuerdos de de Sánchez con con Marruecos y tantos purantismos que ni siquiera el rey de Marruecos lo recibe cuando él va a Marruecos y le hace aquel feo ¿no? y lo que venía a decir para los diviernos del tema de la de la migración es que lo peor que le podemos hacer a esas personas que se están buscando la vida lo peor que podemos hacer a esta tierra que ya no puede acoger más porque no tiene más recursos y como bien se decía en la mesa quienes están dispuestos a jugarse la vida solamente para llegar aquí como puente para ir a la península y a toda Europa es lo peor que se le puede hacer es decir la solución por supuesto que no la tenemos nadie porque si no ya se hubiera puesto en práctica supongo ¿no? ahora negar la realidad creo que es lo peor y en tanto que yo creo que tiene que ser como tantas veces se ha dicho una cuestión de poner recursos en los lugares de origen si tú estás bien en tu casa tú no sales de tu casa entonces oye que es complicado claro que sí pero no puede ser una historia de España o sea no creo que sea una medida sola que le tiene que ser una implicación de toda Europa y de todo Occidente para que esta gente una estrategia como efectiva para que se haga los países y sobre todo no dejar caer el olvido y tengamos en cuenta solo una frase tengamos en cuenta que los migrantes que vienen la mayoría no son marroquí son todos subsaharianos de Mali de Ghana y de esos otros países y en un país con monarquía se visita al rey visita al rey si no hay monarquía sí y el primer ministro con el primer ministro bueno pues este es un tema que ojalá pronto se pongan todos los esfuerzos para que se se solucione de alguna manera porque es que es espeluznante imagínense en esas sacudidas del Atlántico gente apelotonada que no sabe nadar que el año pasado llegaron 11.000 personas llegaron vivas en el mar y que esto no se puede dejar impasivo como decían la ni persimicidad del gobierno que estamos en el canal pues vamos a seguir hablando de temitas porque se nos echa el tiempo hoy no estoy haciendo ni pausa de publicidad ya veo para ir de corrido tú quieres una pausita esas patitas ya me están poniendo las pilas ni pausa de publicidad para ir de corrido para no perder mucho tiempo vamos a hablar de vivienda no nos vamos a la misma hora Fatima lo que pasa que sin la publicidad pausa para hablar más no me salen las cuentas todo ese chelvito de la publicidad bueno Sánchez hoy es Pedro Sánchez que raro nunca se ha tocado aquí el tema del PSOE jamás en esta mesa es que el que gobierna es el que alcanza el que gobierna y que gobierna mal pues sabes lo que te digo aquí continuaré mientras me llamen porque si ustedes me siguen invitando mientras gobierne Pedro Sánchez se van a ya que no quieren venir otro de mi municipio me han dicho que no quieren venir los del PSOE no lo sé infórmate infórmate bien si me informé por este mismo programa no del PSOE si quiere venir más gente no te equivoques digo del municipio digo del municipio yo sé que del PSOE hay gente de otros que sí que sí no hay ningún problema vamos y a veces yo digo qué necesidad tiene Dora Dios mío porque claro el que gobierna se alcanza le caen los palos porque no no escucha y yo encantadísima no no yo mientras gobernemos encantadísima de acuantar lo que toque bueno cuando no gobiernes no Dora no no cuando no gobiernes se desquita viene aquí a dar los palos ella es que lo fácil lo fácil como tertuliana es estar en la oposición porque das por todos los lados si quieres lo que pasa que es verdad que a mí me cuesta dar cuando yo soy más de consensuar me cuesta muchísimo dar denigrar fíjate no es más de darle no es más de darle la vueltita a los temas pero que no es más de darle la vuelta vamos a ver estoy hablando ella ha de cambiarle el temita no pero además lo tengo demostrado lo tengo demostrado a no ser que sea algo y por mi recorrido en el sindicato Paulino Rivero pregúntale verás que soy de consensuar y ustedes aquí me oyen hablando de personas que son compañeros de ustedes que yo admiro y quiero y respeto un montón y eso nunca les he oído a ustedes decir ah ese me gusta pero yo sí porque yo soy honesta conmigo misma porque más allá de la política estamos las personas y antes de los proyectos las personas eso para mí es vital y me importa poco del color que sea aunque es verdad que hay algunos que me cruje mucho mucho por mi idea por mi manera de plantear la vida no por mi ideología sino por mi manera de vivir me cuesta mucho pero yo por encima de todo están las personas lo tengo clarísimo en este momento está Pedro Sánchez y se le da a Pedro Sánchez chapo Pedro es lo que nos toca chapo dice estás gobernando y yo estoy aquí para defender lo defendible si algo no lo fuera pero es defendible bueno vamos allá es un tema que me encanta lo que viene ahora es la vivienda vamos a hablar de la vivienda Pedro Sánchez anuncia 43.000 nuevas viviendas públicas de alquiler con una inversión perdón de 4.000 millones Ana ¿qué opinas? pues yo lo primero que le tengo que decir a Dora es que admiro esa capacidad que tiene para defender a Pedro Sánchez anteponiendo eso a los intereses de los ciudadanos y como tú dices que lo primero son las personas yo entiendo que lo primero son las personas y que hay personas en cada partido que se equivoca en tareas de gobierno en tareas de oposición van yendo a las 43.000 viviendas que anuncia hoy hay que sumarlas a las 50.000 que anunció en un miti el sábado o el domingo al que fue en Falcon también lógicamente porque no puede ir en un avión normal como cualquier persona no esto bromas aparte me parece que el tema de la vivienda que se utilice ahora como otro recurso electoral para intentar parece que llevarse al grano a la parte más joven de los votantes me parece un insulto si es verdad que hay esas 50.000 viviendas por un lado del Sareb que es falso por lo visto o por lo menos no pueden ser ocupadas porque muchas necesitan ser rehabilitadas otras están ocupadas muchas no tienen la cédula de habitabilidad si ahora Pedro Sánchez promete 43.000 más que no se saben dónde están parece que estaba intentando llegar a acuerdos con alguna entidad bancaria para que se las vendiera al gobierno si en estos 5 años de mandato de Pedro Sánchez estaban esas viviendas como está el coste de la vida como está el coste de los alquileres como están las hipotecas que están por las nubes me parece que tenía que haberlas puesto en el mercado mucho antes no ahora como una promesa electoral porque queda mes y medio para algunas elecciones porque hay muchísima gente joven que no puede hacer frente a esos alquileres que no puede hacer frente a las hipotecas que se han visto incrementadas en los últimos meses de manera escandalosa y que además que de esa manera tan electoralista se hagan este tipo de anuncios no me parece ni responsable ni serio Pues yo creo totalmente de acuerdo una propaganda electoral brutal lo que es esta medida lo que no han hecho lo que no han hecho en 5 años y que lleva prometiendo y demostrado que está mintiendo no lo ha cumplido ni lo ha ejecutado ni ha hecho ni ha ha terminado ni ha hecho ni una sola medida efectiva en un grave problema como es la vivienda que sufrimos mucho y y es propaganda electoral que lo que solo sirve es de demostrar que al final solo sabe mentir en este sentido de prometer al pueblo de cara a unas elecciones de cara a a un a un inminente espero que 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 ya fin de este gobierno que no hace sino sino perjudicar a esto que tanto ellos abanderan ¿no? de social de ayudar de tal y al final este tema lo que hace es sumar y agravar un problema como es el de la vivienda que vivimos y que no han hecho en estos años nada y que ahora lo añaden como atropico como venga vivienda como promesa electoral y propaganda pues que realmente no ayuda ¿no? no son medidas efectivas sino medidas que no se pueden de hecho estaba buscando el artículo que te dije antes que le estaba comentando antes a las compañeras porque realmente ponía ¿no? el artículo no se puede ejecutar lo que el gobierno de Sánchez está prometiendo de las viviendas ¿no? efectivamente no se va a poder ejecutar porque no es propaganda electoral es mentira y es lo que lo que perjudica que es muy triste a la población que realmente queremos acceder a la vivienda los jóvenes que lo tienen difícil los costes que están ahora el tema de del alquiler del acceso de los costes de las hipotecas y demás y aparte se ve en el tema de la ocupación la gran grave consecuencia que tiene pues esas faltas de medidas efectivas en la vivienda y un tema que preocupa muchísimo y que realmente esto lo que hace es pues que la población se frustre y se cabree ¿no? con esto y con toda la razón del mundo bueno la campaña electoral por sacar una ley de vivienda recordemos que lleva 132 decretos reales 69 leyes ordinarias y 32 leyes orgánicas por lo tanto después de haber estado paralizado este país ha logrado todo esto es decir todo un récord sin una vivienda nueva espera empecemos por la reforma laboral mucha ley mucha ordenancia mucha cifra pero no hay ni una vivienda nueva no te interrumpí perdona es verdad disculpa vale bien de todo esto ¿qué ocurre? pues entre las leyes está la reforma laboral gracias a Dios la subida de pensiones todos estos acuerdos pero estamos en la vivienda Canarias Canarias en estos cuatro años el gobierno de Canarias el gobierno de las flores como lo quieran llamar 22.000 familias 22.000 familias han recibido ayudas al alquiler en Canarias solo en cuanto a las viviendas del Sareb curiosamente incluido mi ayuntamiento el que no gobierna el PSOE en el que gobierna la coalición Canaria una de las ideas que tuvo y yo que estaba en el consejo y sigo estando de administración de vivienda apoyé y me pareció muy buena idea y aportamos y dimos también porque para eso está la oposición además de fiscalizar estamos para aportar el positivo porque cuando a mí me interesa el ciudadano y yo no puedo ejecutar haré y daré mi opinión y mi aportación para que el que gobierne lo haga es el caso pues mira curiosamente en mi pueblo que gobierna la coalición Canaria una de las ideas que se tuvo ahí y que se están trabajando es hacer un filtro un registro de todas esas viviendas del Zaref estén o no ocupadas para poderlas rescatar para los vecinos de San Miguel curiosamente mira y el censo del Zaref recordemos todo que el Zaref fue un banco malo donde en la época del PP le quitó como activos negativos a la banca y se lo inventaron el Zaref de vivienda porque fue cuando el gran crack muchísimas viviendas en el mercado y no se vendía y recordemos también los fondos buitres una invención del hijo de Aznar que se quedó con casi 11.000 viviendas en Madrid 11.000 viviendas pagadas y abonadas con dinero público que la ha reinvertido esas son otras políticas esas son las políticas de la derecha invierte lo público y me lo regalo yo y me lo quedo yo para vender hay un registro de Zaref ¿por qué ha cambiado de 50.000 y ha ido a 43.000 más? ¿por qué? mandó un comunicado a las comunidades autónomas porque tienes el registro de Zaref algunas de ellas ya han sido vendidas no todas las cientos de miles que había en aquel momento ya hay promociones o promotores que han comprado algunas y todas aquellas viviendas que son del Zaref estén ocupadas estén a medio ser estén hechas lo que no tiene ningún sentido la propuesta del señor Feijó de que lo hay que hacer es construir más ¿qué sentido tiene construir más? lo que eso encarece cuando ya tiene los permisos los tiene la colmatación la tiene son viviendas que están en zonas que tienen todos los servicios eléctricos de agua de residuales de todo lo que tiene sentido es reparar esas viviendas y no dejarla que primero porque en los pueblos ver esas viviendas ocupadas a medio hacer destrozadas la imagen es malísima y ya está y lo tienes todo rescatemos esa vivienda por supuesto que no tienen para enfrentar al precio público al precio privado claro que no en la historia de la ley de viviendas viviendas del Zaref rescatamos todas estas construcciones que ya están hechas lo cual abarata los costes y además de todo eso tendré yo que ayudar como se ha hecho siempre a esas familias o es que usted nos recuerda hace mil años que muchos pueblos no hacen ni una vivienda pública pero se hacían viviendas públicas de diferentes niveles la de para gente con sin recursos para la gente con poco más y aquí tenemos Bebisocan que no es ningún invento que ya lleva décadas funcionando y parece que funcione bien pues eso es lo que se pretende lo que tenemos rescatémoslo porque encima es nuestro dinero que para eso se lo compramos a las entidades bancarias y usémoslo ¿qué vamos a hacer? dejar eso paralizado y construir otra vez de bueno por todos los lugares no es más sensato rescatar todas esas viviendas y si no invito ya que estamos aquí en el sur váyanse al barrio de Aldea hay una esquina un edificio completo dentro del barrio hay no sé si 31 viviendas en mi barrio en mi barrio tenemos 15 y la imagen es decrépita es horrible no será mejor que se rescaten y que se entreguen a los vecinos no será mucho más inteligente que hacer nuevas y dejar esas en esa situación yo creo en ese sentido que lo más inteligente lo más correcto lo más responsable y lo más serio es que no hagas ningún anuncio del que no te puedas hacer responsable o que empiece la casa por la base además con unos cimientos fuertes que no empiece la casa por el tejado porque creo que tiene riesgo de que la casa se derrumba entonces si el presidente de España primero hace un anuncio porque está en un mitin de 50.000 viviendas pero después se pone en contacto con las comunidades autónomas yo creo que lo más lógico lo más lógico que fuera al contrario a ver de cuántas viviendas se dispone en cada comunidad autónoma cuántas necesitan rehabilitación cuántas están ocupadas y qué número real se puede utilizar y luego creamos por los criterios para cederlas administrarlas pero correctamente desde la seriedad no como un anuncio porque estás en un mitin porque después cuando las propias comunidades autónomas incluso las de su propio color político salvo el presidente Torre han salido varios alcaldes diciendo que de las que están supuestamente dentro del sistema del Saref apenas algunas son habitables pero precisamente por eso por lo que comentábamos que no están necesitan mucha rehabilitación yo creo que las cosas hay que hacerlas bien sabiendo de lo que se está hablando y no de manera apresurada improvisada sin planificación porque se abren las urnas en mes y medio porque esto solo obedece a eso ayudas a alquiler 22.000 familias lógicamente se han beneficiado es una medida más es una medida más pero incompleta insuficiente insuficiente porque lamentablemente son más del doble de las familias que necesitan esa ayuda y a veces los criterios que se utilizan para que una familia o incluso me consta porque conozco muchos casos particulares en Guedizora hasta madres solteras no pueden llegar a obtener una ayuda de alquiler porque compite con otra ayuda de la renta mínima por ejemplo entonces yo creo que el tema de la vivienda es sangrante te vistes por donde te vives gente joven gente no tan joven la habitación de vivienda la ocupación pero está diciendo que no que encarece mucho si se rehabilita ¿no? has dicho que hay alguna imposible de rehabilitar la situación de las viviendas sociales que están en muy mal estado y las particulares también sí y las particulares pero que te quiero decir que el problema de la vivienda como dice es que estoy totalmente de acuerdo porque es una cosa que no se ha empezado por la base no se ha hecho una estrategia se ha hecho una improvisación y una promesa de otras 50.000 viviendas de las primeras remesas de 20.000 que no se ha hecho se han hecho cero viviendas no solo que se ha hecho sino que me decía antes Dora cuando decía el tema de que que Feijo propone digo no lo que propone pues mira son avales ayudas bonos soluciones para que se pueda acceder a la vivienda porque es otra de las cosas que ha faltado y que y que se ha y que no se ha llevado a cabo en el tema de no solo el alquiler sino en el tema de empuje y ayuda porque el problema de la vivienda va más allá es un problema que hay falta no se ha hecho vivienda en muchos años se le suma a la vivienda del alquiler se le suma a que hay mucha más población se le suma a muchos problemas que no se han tratado de la base igual que la rehabilitación no me refiero a que se arreglen para ponerla sino las que ya están llevan muchos años en situaciones de abandono entonces como pasa en Arona que tenemos dos graves problemas con las de Guaragacho y las de Arona y entre otras entonces ni se ha reparado lo que está ni se ha generado nueva ni se ha hecho un catálogo que hemos también propuesto de recuperar esas viviendas que estaban sin terminar y que hay una mayor facilidad para hacer ni se han tomado medidas sino falsas promesas y volvemos otra vez encima a sumar y agravar el problema no porque mucho exageremos una situación es cierta primero ahora me viene la imagen hace nada vi que en Guaragacho porque ahí vive alguien que conozco se le acaba de terminar la rehabilitación de sus viviendas de un bloque o dos bloques vale bien no es eso en el tiempo que estamos en el tiempo que hemos con estos gobiernos han estado en cuatro años se le exige se le exige cuando todos saben en política sacar los proyectos adelante cuesta mucho y sacar los recursos primero esto que el señor Sánchez ha anunciado lo ha puesto con ficha financiera para empezar pero que cosa ya ha dicho los 50 o los 43 mil empezó por las 50 y las 43 mil es una mentira es mentira porque lo dices tú no porque lo han dicho la comunidad autónoma lo dices tú no lo dicen la comunidad autónoma menos la de Canarias que no vaya a ser que no salgan no la de Canarias vamos a ver vamos a ver volvemos a la misma historia no lo digo yo el SARE es un banco es el banco malo y es un banco estatal que solo está la vivienda que ahí vienen estos lodos si esas viviendas en su día hubiesen salido como tenían que haber salido no tuviéramos estos problemas pero bueno no salieron bien ahí están eso nosotros no estamos o sea que hay 50 mil viviendas de verdad de verdad y muchas más viviendas en toda España a ver Dora que no estamos hablando en toda España no estamos hablando de Canarias a ver Sánchez hizo el anuncio de las 50 mil viviendas sin saber sin saber el problema fue que lanzó la cifra quien te dice a ti que no lo sabía pero vamos a ver que la comunidad autónoma no no saben tanto no pero lee lee la prensa para que veas tú leyendo la prensa te vas a enterar permíteme él da la cifra convencido convencido de que es crea claro pero que ocurre que de esas 50 mil más del 60% no se pueden ocupar porque hace tantos años que están en abandono que requieren una reventa ¿cuál es tu propuesta entonces? pero que no estabas hablando de cuál es la propuesta de Ana Dorta estamos hablando de que me está diciendo pero no me interrumpas Dora vamos a ver entonces yo te lo explico si tú quieres si no pues nada si no tú sigues defendiendo a Sánchez 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 que está muy orgullosa y a mí me parece perfecto no ataco lo que considero que está mal claro porque no se puede mentir a la gente hay 50 mil viviendas que se pueden ocupar no pues ya es mentir entonces no digas que vas a poner perdóname déjame terminar déjame terminar entonces te estoy diciendo pero no escucha es decir de esas 50 mil que le dieron el dato más del 60 no se pueden no ocupar porque llevan abandonadas y solo hay que ver las imágenes abandonadas décadas y por tanto hay que hacer arreglos de fontanería de electricidad de rehabilitación hay otras que no tienen ni la cédula de habitabilidad por tanto esa cifra va disminuyendo tanto 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 que te quedas con mil y pico y cuando se ha dado cuenta del error dice ay ya no son 50 mil es que ahora voy a poner 43 mil en el mercado y lo único le estamos preguntando es de dónde las va a sacar y parece parece porque leo la prensa que uno de los recursos va a ser intentar que aquellos ayuntamientos que hayan cedido suelo la construcción pero otro grande recurso es hablar con una una entidad bancaria quien tanto criticó para comprar concretamente CaixaBank ya está dicho porque solo solo hace falta ir a la prensa para saberlo para adquirir las viviendas que tiene esa entidad bancaria y de ahí los 4 mil millones de euros en el unite de Valencia sacó entre unas 50 mil más 43 mil no dijo tengo las viviendas hechas ya falta que vayan a Ikea y se amueblen y vayan dentro eso no lo dijo él él dijo que se iban a poner que se iban a poner y se iban a trabajar y se iban a hacer y reconstruir no que ya estuvieran con la llave en mano eso es inviable porque eso lo sabemos todos que vivimos en los barrios y vemos las casas como están abandonadas eso lo tenemos clarísimo él no dijo eso él dijo que sacaría y que empezaría por las del Zaret eso fue lo que dijo Pedro Sáenz que para eso tiene los millones que tiene puesto que para eso habrá que negociarlas con todas porque no todas las comunidades igual hay comunidades que tienen viviendas pero no tienen personas para que las habiliten como es la zona de Castilla-La Mancha eso es cierto eso es verdad es verdad pero es lo que dijo que las sacaba y que el tramo de empezar a construir adjudicar obras y demás y hacer los planos y los permisos con estas casi 100.000 viviendas es más rápido no que ya mire usted tome la llave y entre eso no se lo cree nadie quién se va a creer que todos tenemos casas de tal lado lo que no se ha hecho en años lanzarlo como y menos ahora lo que no se ha hecho es mentir demagogia y propaganda electoral lo que no se ha hecho en años lleva cuatro años este señor gobernando no ha tomado no ha cumplido ni una sola promesa que ha hecho de vivienda ninguna de vivienda cero de 20.000 la que sacó 50.000 lanzadas justamente ahora propaganda electoral sin informarse bien de la bolsa que haya y de la asociación eso lo dices tú el programa está finiquitando llega a su fin antes de eso le vamos a recomendar que este fin de semana el día 23 es el día del libro y en Guasa en tu municipio en Fátima en Arona siempre está el rastro pues en este fin de semana el día 23 hay actividades relacionadas con el día del libro lo cual le recomendamos fervientemente y estarán por ahí esas personas que ustedes ven en pantalla Esther Medina Rodríguez y Javier Hernández Velázquez celebrando conmemorando el día del libro en este día 23 en Guasa en el rastro que hacen todos los fines de semana bueno pues muchísimas gracias Ana yo que te digo la semana que viene no te veo la siguiente seguramente sí ah pues venga Dios me dio encantadísima venga muchísimas gracias a ustedes gracias yo creo que me despido por unas semanitas a lo mejor ¿ah sí? porque ya tengo plena estoy haciendo como ya mucho esfuerzo por porque ahora pues todas las las horas que tenga y los minutos son para dedicarlos a al pueblo y a escuchar a patear a hacer calle y a trabajar pero si te vemos antes de las elecciones o no no lo sé no voy a prometer nada que no pueda cumplir no prometo nada sino lo único que sé hacer que es trabajar o sea que bueno ya veremos sí sí ¿te acuerdas del puedo prometer y prometo de Adolfo Suárez que maravilloso era es lo único que me grabé que me grabé a fuego lo de desde primero que acepté dar el paso no prometer nada que no puedas cumplir ni no prometer mejor y así hacer proponer no conjugues el verbo prometer y acabas antes no lo conjugues no lo conjugamos exacto ese verbo no lo conjugamos bueno Fátima muchísimas gracias Dora ¿cómo dice Fátima que no quiere venir nadie del PSOE claro que quiere es la que nos invitamos ahora yo vengo porque tengo que trabajar pero no es verdad no es verdad que yo no estoy en campaña porque no estoy en candidatura entonces también tengo más flexible no usted está siempre súper invitada de todas maneras como ironía me decía y acabo ya me decía ella que son mentiras todo lo que dice Pedro Sánchez yo a partir de hoy prometo de verdad yo sí puedo prometer que voy a querer que voy a querer que voy a querer en los milagros de algunos políticos como la señora Rosa Dávila que en 90 días arregla todas las colas cuando llevan 32 años gobernando presidiendo el cabildo de Tenerife y ahora en 90 días me parece poco generoso de su parte que teniendo esa solución no la dé y arreglemos el problema de todo o no nos interesa a los tinerfeños o no lo va a hacer pero vamos a hacer la réplica no, no pero estoy irónica porque yo me imagino que eso fue una broma de Rosa Dávila yo no creo que yo lo hiciera con sensatez yo me lo tomaba con humor y he dicho mira las cosas de Rosa que hasta me resultó simpático y todo y en 90 días y lo bueno ¿a qué quiere decir algo y todo? no, 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 no creer que lo ha dicho con tono irónico creer que Edora lo ha dicho con tono irónico sí que Edora con eso muy bien eso muy bien no, no con toda la ironía de Edora me ha dejado un minuto solo o medio minuto el próximo jueves no pero el siguiente tocamos el tema de las colas que estaré encantada de hablarlo no, yo lo doy a 90 días a 90 días no debatí vamos muy bien en 90 días en la venta en la venta al mundo bueno chicas muchísimas gracias 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 es que de verdad es que de verdad mucha tensión si no me río que es de mí claro hay que quitarle seriedad a la vida cosas serias como lo que dijimos de la inmigración horroroso pero de resto todo se va solucionando y hay que quitar a veces un poquito de seriedad a nuestra vida todos los temas son serios pero es verdad que hay que seguir un debate y hay que poner postura y relajar el ambiente a veces hay que darle un poquito de vacaciones a la seriedad porque al final acabamos todos donde acabamos eso está claro bueno que filósofa nos pusimos a finalizar muchas gracias chicas un placer son muy amables y son maravillosas a ustedes también muchísimas gracias por haber confiado en nosotros un día más nos vemos la semana que viene muchísimas gracias cuídense chao chao chao